Buenas, aquí empieza el vlog a París. La historia de París comienza alrededor del 259 a.C. con su fundación en la orilla derecha del Sena, por parte de la tribu celta de los parisí. Este primer poblado de pescadores cayó en poder de los romanos en el año 52 a.C. fundaron una ciudad llamada Lutecia. La ciudad cambió su nombre a París en el siglo IV. Durante esta época resistió la invasión de los Attila y, según la leyenda, fue gracias a la providencial intervención de la Santa Genova, patrona de la ciudad. Clodevo, rey de los francos, ubicó en ellas su capital en el año 508. En el 987 se instaló la dinastía Capeta, que perduró hasta el año 1328. París ganó importancia a lo largo del siglo XI, gracias al comercio de la plata y por encontrarse dentro de la ruta de peregrinos y comerciantes. En el siglo XII también resultó relevante para la historia de París al crearse el Colegio de la Sorbana, la que convirtió a la ciudad en un centro importante de recepción de estudiantes. Ya en el siglo XV se sucedieron revueltas y rebeliones que forman parte de la conocida Guerra de los Cien Años. París es una ciudad muy bien comunicada. Durante mucho tiempo su diversión nocturna se encontraba en el cabaret. Las calles de París eran un hormiguero de transeúntes y de carros. A partir de 1906, el Boulevard de Edgar Kinnett convivía en los tranvías de transacción animal y eléctrica con el metro. A pesar del fastidio de ir todo el día de un lado a otro cogiendo trenes y autobuses, lo cierto es que era mucho mejor que caminar durante horas y horas. Las Galerías Lafayette tienen una impresionante cúpula de este gran centro comercial inaugurado en el parisino Boulevard Haussan por los primos Theopil Bader y Alphonse Kahn en 1893. La gran expectación que causó la exposición universal celebrada en París en 1900 hizo que estos grandes acontecimientos sirvieran de escaparate a una ciudad que en 1889 ya había asombrado al mundo con el evento en el que se presentó en Sociedad La Torre Eiffel. En 1900 se inauguró el metro de París que revolucionó el transporte público. La señora de Couleur obtuvo en 1907 la primera licencia de taxi que se otorgó a una mujer en París, la ciudad de la luz. París recibió el apodo de Ciudad de la Luz, Ville-Lumière, a principios del siglo XIX al convertirse en la primera localidad europea en utilizar lámparas de gas en el alumbrado público. El progreso tecnológico permitió el nacimiento de inventos como el cine, el uso de la luz eléctrica en las calles y hogares, la producción de acero y los nuevos medios de transporte. El primer avance importante fue la electricidad. La instalación de farolas eléctricas en la avenida de la ópera fue recibida con gran emoción. La exposición internacional de 1881 fue recibida con la iluminación eléctrica de los grandes bulevares, carteles de neón, luz y el amplio sistema de cañerías y cubos de basura frente a cada edificio. Mejoraría notablemente la higiene de París. También es conocida como la ciudad del amor y muchos creen que la respuesta se encuentra en las artes. París ha sido un imán para los artistas y fue uno de los grandes centros del estilo romántico, una vibrante corriente de emociones en la que podrán sumergirse visitando el Museo de la Ville Romantique tanto en la ficción como en la realidad. La ciudad de la luz también ha inspirado varios romances. En este vlog van a ver un pedacito de lo que conocí de París con mi familia. Espero pronto ir a seguir conociendo. Obvio nos queda pendiente muchas cosas, entre ellas el Parc de Princes. Pero por ahora disfruten de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!